a todos los que hacen cine latino por estos 30 años. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. 30 años de ver nuestro cine. Felicidades, estoy emocionada de ser parte de esta gran familia. Mi mamá en este momento les está haciendo su pastelote. Muchas felicidades. Les mando un beso y unas felicitaciones. Cine Latino, 30 años de tu cine, 30 años de tu historia. Gracias por ver el video.